Bueno, pues ya lo único que le faltaba al FC Barcelona para completar el círculo era encima perder a un jugador para el resto de la temporada. Y así es, porque Francky de Jong definitivamente tiene, y lo siento de verdad por él, por cierto que sepáis, y lo visteis muchos de vosotros, que ayer el Bernabéu le aplaudió, porque una cosa es la rivalidad, una cosa es lo que nos podamos picar unos con otros comentando esto o lo otro, pero lógicamente cuando se trata de la lesión de un jugador, pues obviamente nunca es una buena noticia, sea del equipo que sea de Jong, por lo visto se pierde el resto de la temporada, que lógicamente es otro mal mayor para el FC Barcelona, que se tiene que reprimir de usar a un jugador que es obviamente por su talento uno de los más importantes utilizado por Xavi, que se une también a otra lesión de gravidad que ya tuvo con Gaby, que lógicamente está en proceso de recuperación, pero desde luego parece que los pronósticos apuntan a que de Jong no va a poder estar. Y encima de esto agrava la situación, porque sabéis que tal como hemos comentado con Tomás González Martín, tanto de Jong como Araujo son los principales candidatos a salir, damos cuenta que el Barça tiene que poner en orden sus finanzas y para ello tiene que deshacerse de sus activos más valiosos, y esto va precisamente en la línea de que tanto Araujo como de Jong puedan ser algunos de los principales candidatos para hacer algo de dinero el próximo verano. Así que en cualquier caso, por supuesto, y vaya por delante, que le deseamos una prontísima recuperación a de Jong, ojalá que pueda estar otra vez en los terrenos de juego, pero lógicamente, bueno, pues como Xavi y Laporta han estado por una línea, una vía más radical, pues tengo que decir que me alegro en el sentido de que pierden una principal figura, pero por supuesto no por de Jong, por el que siento mucho que haya tenido esta lesión y que lógicamente no vaya a poder jugar el resto de la temporada. En cualquier caso, como digo, mal mayor para el FC Barcelona, que es ya lo que le faltaba. Si pone un circo, como suele decir, le crecen los enanos. Tiene una situación en la que prácticamente todo se le está volviendo absolutamente en contra. Veremos a ver cómo gestiona esto, Xavi, los partidos que queda, que encima ya es prácticamente para intentar quedar lo mejor posible y salvar el orden.